En el marco del primer ejercicio del programa institucional denominado Alcaldía en Movimiento se llevaron a cabo importantes anuncios para la comunidad, no solo de la Comuna 7 donde se realizó el evento sino de todo el municipio de Barranca Bermeja. El alcalde Elquim Bueno Altaona hizo un importante anuncio cuando se refería a la inversión que se llevará a cabo en el actual relleno sanitario. Serán 5 mil millones los destinados para el relleno sanitario, así lo informó la primera autoridad del municipio. Aguas de Barranca Bermeja seguirá siendo parte del programa Alcaldía en Movimiento y hará presencia en cada cita con el nuevo Aquamóvil El Agua Se Mueve, herramienta creada para mejorar cada vez más la atención a nuestros usuarios.